No, 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 no. Faltan muchas luces por prender. Vas a prenderlas todas. ¿Estamos listos? ¿Estás bien en septiembre? En octubre sí que se siente. En octubre sí que se siente. Se quedará en septiembre, si desresimente, a favor de irme a sentí motivos ven a verte. ¿Qué haces? Veré. Yo te desidero. Véname por el silencio, que me quiero. Puede que pase un año más otra vez Y que te pueda ver Que el amor es más fuerte Puede que el dolor salga y ya sabe Que el amor es más fuerte Oh, oh, oh Y que haremos que el amor es más fuerte Los amo, muchas gracias Ya le diré a mis amigos Yo no necesito a nadie Solo que sea solamente Mil kilómetros se va a estar Cuando los almas se suman a lo de los pueblos Solo pienso, solo pienso en ti Solo pienso, solo pienso en ti Ya mis dignos han confinido Que por ti y yo son perdidos Pero que también te pase a ti Hasta la próxima ¡Cacabar! ¡Cacabar! ¡Can, por favor! Duol Reid ¡Cacabar! ¡Con! ¡Gracias! ¡Gracias!